Amables televidentes en esta oportunidad, una vez más, nosotros aquí juntamente con un gran personaje de Nueva Cajamarca, un grande agricultor que pues vino aquí a este pueblo de Nueva Cajamarca y el día de hoy está con nosotros en nuestro medio informativo. Tenemos la presencia pues de un gran personaje que en esta oportunidad me digno en presentarlo a cada uno de ustedes, amables televidentes, y especialmente a todos los agricultores que estamos comprometidos con el desarrollo agrario y a la vez también preocupados por las circunstancias que aquejan dentro los liderazgos locales, así como también nacionales. Si bien es cierto, el sistema pues agrario ha sufrido percances grandes que están afectando nuestros liderazgos y la desconfianza, mi estimado Wilson, ¿verdad? La desconfianza en lo que es pues el sector agrario. Y es por eso que este 12 de septiembre habrá una nueva oportunidad de elecciones generales para poder participar en este caso por Nueva Cajamarca para la Jucan tres candidatos, siendo el de la lista tres acá nuestro gran amigo y por cierto también mi promoción de estudios. Promoción bienvenido a este set de TV Noticias Canal 8, El Tigre. Es un privilegio tenerte acá y después de muchos tiempos de trabajo que siempre hemos hecho en coordinación, ahora es un privilegio poder presentarte como un precandidato pues para la Jucan. Muy bien, amables televidentes, entonces tenemos a Wilson Trigoso Kulki, que en esta oportunidad me digno en presentarlo y a la vez también para que él personalmente nos cuente de dónde es su procedencia, qué tiempo ya está radicando acá en Nueva Cajamarca, en qué parte se asentaron de nuestra población nueva cajamarquina y también pues dónde estudió para poder tener un poco de conocimiento, mi estimado Wilson, sobre lo que es pues las personalidades que podrían conducir nuestros, las representaciones de nuestras organizaciones de agricultores y saber quiénes son, de dónde vienen y realmente pues cuál es la carta de presentación. Estimado Wilson Trigoso Kulki, el tiempo con usted para que nos narre un poco de su biografía aquí en este set informativo. Bueno, gracias a este medio de prensa. Mire, vengo del departamento de Amazonas, he llegado acá a Nueva Cajamarca en 1974, lo cual de aquellos tiempos nos dedicamos a la agricultura, pero estudié mi primaria acá en la hermosa escuela, la 00614 y la secundaria estudié en Manuel Fidencio Hidalgo Flores y así mi persona llegó y mi familia, mis padres llegaron a este hermoso pueblo de Nueva Cajamarca y nos alojamos acá en el que pertenece al Cacerío Laguñón, compremos un terreno. Les informo que claro que mis padres compraron aquellos tiempos y nos dejaron en aquel entonces en esos lugares y posteriormente ya compré trabajando otro terreno en San Fernando y logré comprar mi casa acá en Nueva Cajamarca, de los cuales formé una familia y lo cual de ellos tengo tres hijos profesionales que los tres trabajan. Entonces, yo me dedico a la agricultura y nuestra idea de querer participar en estas elecciones fue conversando un día reunidos con varios agricultores. Realmente es allí donde vamos a tocar este punto de vital importancia, como nace dentro de Wilson Trigoso Kulki, un hombre emprendedor como nos ha venido manifestando en su biografía y además de ello no solamente pues pensamos que muchas veces el agricultor no tiene nada de conocimientos o que su liderazgo de repente no está pues a la altura de poder dirigir una organización y felicitarte mi estimado Wilson Trigoso Kulki, promoción, ¿no?, promoción de estudios y ahora pues tiene familia, hijos que son profesionales y que están en grandes lugares trabajando dentro de nuestro país, así como también Wilber Bustamante, ¿no?, que también tiene dos hermosos jóvenes que de alguna u otra manera también están dentro del rango profesional. Entonces, promoción, nace la siguiente pregunta, la pregunta número dos, la pregunta que realmente va a destapar esa iniciativa de trabajo y de postulación a estas elecciones. ¿Cómo nace en usted participar en esta oportunidad en las elecciones de la Junta de Usuarios de acá de Nueva Cajamarca, más conocida como la JUCAN? ¿Cuál es esa chispa, esa lucecita que se prende en Wilson Trigoso para poder tentar la presidencia de la JUCAN? Te dejamos el tiempo, mi estimado. Al ver las irregularidades que pasan en la Comisión de Regantes y en la Junta de Usuarios, entonces vienen unos agricultores del Valle de la Conquista, de Soritor, de la Comunidad Nativa, acá en Nueva Cajamarca, y algunos de acá del Comité de Michuco y del Tello. Entonces, lo cual, en una reunión dicen, ¿qué hacemos para poder contrarrestar las irregularidades que vienen cometiendo en la Comisión y en la Junta de Usuarios? Entonces, decidimos reunirse, nos reunimos, nadie tenía un cargo. Entonces, me propusieron de que yo lo encabece la lista. Entonces, los agradecí a ellos por confiar en mi persona y así nace la iniciativa de formar esta lista número tres. Y vamos en un buen camino, dando nuestras propuestas a los agricultores con la lista número tres, que nosotros tenemos buena intención de trabajar en bien de la organización, en bien de todos los agricultores, no solamente de Nueva Cajamarca, sino de todo el Valle del Alto Mayo. Todos los ciudadanos estamos aptos para poder participar, no solamente, pues, en un liderazgo, de repente, como un comité en la chacra, sino también incursionar dentro de lo que es el mundo social. Y en esta oportunidad, pues, el liderazgo de esta comisión, o la JUCAN, de Junta de Usuarios del Alto Mayo. Entonces, realmente, esa es la expectativa, porque siempre hay algo que nos preocupa, nos motiva, y ahí están los amigos para poder orientarnos y decirnos, mira, no, tú puedes estar ahí, y realmente, esta es una gran oportunidad. La tercera pregunta, para nuestro amigo Wilson Trigoso Culki. Dentro de todo ese liderazgo de esa reunión que ustedes han tenido, imagino que ya hicieron algunas conversas, se reunieron con su equipo técnico, y vieron las necesidades y las prioridades del plan de trabajo. ¿Cuáles son de ellas, en esta oportunidad, para que usted le comente al agricultor, y para que él pueda decidir, evaluando dentro del plan de trabajo de los tres candidatos, cuál es la mejor opción dentro del plan de trabajo? El tiempo, con usted, estimado Wilson Trigoso. Al ver que la tarifa de agua a la Junta de Usuarios no hacía inversión, porque el Estado le da la autonomía que haga la cobranza y haga la operación y mantenimiento en los canales, lo cual no la han venido haciendo. Entonces, la misión de nosotros es, de aumentarles el porcentaje de la tarifa de agua a todas las comisiones, pero, fiscalizado cada obra que se hace en cada comisión de regantes, fiscalizado por la Junta de Usuarios. Caso contrario, que algunas comisiones no cumplieran con eso, nosotros tenemos que, esto, sancionarlos. Porque la tarifa de agua el agricultor paga para que retorne a cada comité en cada canal, para que el agricultor se beneficie de aquel dinero que aporta a la Junta de Usuarios. Porque no es dable de que pague su dinero y nunca lo vuelva a ver ni en obra ni en nada. Entonces, ese es el punto número uno del plan de trabajo. El punto número dos, mire, bien sabemos de que las comisiones de regantes se han apartado de la Junta de Usuarios. Son tres comisiones y tres comités principales. Entonces, la misión de nosotros es convocarles a una asamblea a todas estas comisiones y comités para poder escucharles por qué se han retirado y cuál fuera el pedido de que ellos retornen a la Junta de Usuarios para poder hacer las gestiones todos unidos, las once comisiones. Tampoco se los puede obligar, como algunos lo hicieron, de que a la fuerza regresen a la Junta de Usuarios. No es así. Primero, escucharles el pedido de ellos, cuál es el pedido de que ellos retornen a dicha organización. Bueno, eso es el punto número dos. Ya, el punto tres, el punto tres, mire, bien sabemos que hay varios proyectos que la Junta de Usuarios, la directiva anterior, había venido gestionando, tramitando unos expedientes técnicos, otros con perfil, pero en este periodo que van terminando los dirigentes no le han dado trámite en ningún proyecto. Ningún proyecto. ¿Por qué les digo? Mire, acá cerca nomás, mire, hay cuatro proyectos que dejaron con presupuesto para el expediente técnico, que es el canal Huasta, que está al margen izquierda del río Mayo, el otro proyecto que estaba en el Valle de la Conquista, otro en Yurayaco, y acá el proyecto Michuco, el proyecto que tanto anhelamos todos los agricultores del Comité Michuco. Mire, siendo los dos dirigentes de la Comisión de Regantes y de la Junta de Usuarios del Michuco, y no lo encaminaron esta gestión. El proyecto, mire, del Huasta, el señor se reelige y lo ha continuado la gestión, están en punto de inaugurar dicha obra. Entonces, en esa etapa se quedaron los cuatro proyectos, y así debían de estar en esta vez los tres proyectos más, solamente uno, pero no porque la Junta de Usuarios lo ha gestionado, sino aquel dirigente de dicha comisión, el Huasta. Entonces, preocupados nosotros, mucho más, siendo yo del Comité Michuco, nos abocamos a armar esta lista para hacer dicha gestión. Entonces, mire, no importa así quién lo haya iniciado el proyecto, la misión de nosotros es, de todos los proyectos, hacer dicha gestión. ¿Ya? Porque no es dable de que el agricultor confíe en un dirigente, y al final, mire, ¿cómo quedamos? Que el dirigente poco o nada lo interesa de hacer la gestión de los proyectos. Entonces, nosotros es la misión de que con cada comisión, con cada comité, hacer la gestión, sea en el gobierno regional, o en el gobierno central. Esa es nuestra intención de nosotros. Aparte de eso, también elaborar proyectos para mejorar con puertas, para construir con puertas, sea con los alcaldes, o sea con el gobierno regional, sí se puede hacerlo. Todo depende de aquel dirigente que haga las gestiones, pero unidos con sus comisiones y sus comités, solo, nunca lo van a hacer. ¿Ya? Unidos todos, sí se puede. Muy bien, realmente es impresionante la forma del plan de trabajo que viene socializando y llegando hasta cada uno de los agricultores. Esto amerita, pues, una excelente programación y participación, no solamente de Wilson Trigoso, sino también de todo su equipo que tras de él están apoyando. Y más que todo, también, pues, un agricultor que siempre y siempre ha sido una persona de gran utilidad dentro de nuestra población. Además de ello, en esta oportunidad, Wilson, queremos hacerte una pregunta más. ¿Por qué confiar en la lista 3 o en Wilson Trigoso y quienes acompañan esta lista y el 12 de septiembre dar un voto de confianza para que ustedes asuman, pues, la responsabilidad de la presidencia de la Jucan? ¿Por qué confiar en Wilson Trigoso y en la lista número 3? Mire, amigos agricultores, a mí más me conlleva de armar esta lista, mire, porque aquel dirigente que ahora está de candidato a la lista número 1 cometió irregularidades y abuso contra los agricultores, mucho más acá en el río Yurayaco. aprovechó de que los agricultores están encerrados en su casa por la pandemia y acuerda subir la tarifa de agua solamente en el margen del río Yurayaco. Oiga, y él no se no se vio conforme con eso, llama a algunos presidentes comités y toma unos acuerdos de cobrarle mora e intereses a los agricultores por la misma campaña presente que está. Oiga, si fuera de campañas anteriores lo diéramos la razón por morosidad, pero no de la campaña presente. Entonces, la misión de nosotros es de llamar a una asamblea general todo el margen del río Yurayaco y tomar la decisión si anula esos acuerdos o si amplía las fechas porque no es dable de que el 30 de junio se vence y el 1 de julio ya están cobrando la mora e intereses. Esa es la misión de nosotros de armar esta lista. Amigos agricultores, nosotros lo que decimos lo vamos a cumplir pero todos unidos. Por eso les convoco el 12 de marcar el número 3 que nosotros sí lo vamos sí lo vamos a hacer lo que lo que mencionamos no lo vamos a defraudar. Le repito el 12 marquemos el número 3 elegirán su candidato a la junta de usuarios. Amables televidentes, amigos agricultores, la voz del campesino es la voz que debe siempre estar dando el hálito de vida y las experiencias que cada uno va llevando desde su infancia a esta edad en la que tenemos o tiene Wilson trigoso pues realmente es impresionante. Para recalcar algunos puntos valiosos mientras va alistándose para su mensaje final queremos decirle que él dentro de su plan de trabajo mencionó una coordinación plena con las comisiones y las asociaciones que ya están conformadas y mencionó y mencionaste también algo sobre los que no están contribuyendo directamente su aporte del servicio de agua hacia la junta sino lo hacen directamente a la cuenta de la ANA o sea a nivel de la Asociación Nacional de Agua entonces la Administración Nacional de Agua entonces eso indica pues que ellos no están debiendo como algunos dicen y los han sancionado por ello y les han puesto hasta 40 mil soles de multa que últimamente ya hay unas resoluciones y que han puesto por ahí un punto a favor que por haberse pasado el tiempo entonces no se les está considerando la multa que tienen que pagar o de repente la cárcel decías dentro de tu plan de trabajo que habrá una negociación habrá una invitación para saber al por menor y darles una oportunidad y hacer un llamado para que ellos nuevamente puedan confiar en la JUCAN una gran propuesta que realmente admiro y felicito dentro de esta gestión que está postulando para la candidatura de la JUCAN en la parte final el mensaje que quisieras decirle en esta oportunidad a los agricultores y miles y miles de agricultores que se están observando más de seis mil quinientos agricultores que están registrados en los padrones oficiales pero últimamente nos informaron que había solamente cuatro mil novecientos aproximadamente entonces cuál sería el mensaje final para que en esta oportunidad del 12 de septiembre Wilson Trigoso llegue pues a ser el presidente de la JUCAN quiero informarles sobre el padrón de usuarios mire la administración local de agua cuando pedimos una licencia por el uso del agua nos emite por más de seis mil quinientos usuarios por más de seis mil quinientos usuarios pero cuando cuando el agricultor se va a dar su voto de confianza para su dirigente que lo represente en la junta de usuarios oiga se da con la sorpresa de que ya no lo encuentran en el sistema ya no está en el padrón de usuarios ya cuál es el motivo para que lo cobren si está en el padrón de usuarios pero para que para que vote ya no ya no lo encuentran oiga qué gran error de la comisión y de la junta de usuarios aquellos agricultores que miren por más de cuarenta años se dedican al cultivo del arroz y no se encuentran en el padrón de usuarios oiga esto la administración local de agua dice de que no solamente está en su padrón de usuarios cuatro mil quinientos usuarios y que lo hizo los más de dos mil usuarios ya o sea que esos dos mil usuarios le cobran la tarifa de agua pero ya no puede ya no puede votar sufragar el día de las elecciones mire eso queremos regularizar esos problemas que tiene mire hay otro caso de que según la administración local de agua la junta de usuarios debe ciento sesenta y ocho mil soles de retribución al estado oiga acá el agricultor pagó todos toda la retribución juntos con su tarifa de agua el agricultor no debe ni un sol al estado ni a la junta de usuarios entonces ahora el culpable oiga el culpable está a la vista la administración local de agua está coludido con esto porque le digo desde el primer periodo del señor eliseo bautista que en paz descansa oiga comenzó a dejar una deuda de retribución económica al estado bien sabemos de que la administración local de agua cada fin de mes recoge los informes económicos de la junta de usuarios entonces que hizo aquel tiempo cuando le encontró esa deuda que debía al estado que no depositó a tiempo porque no sancionó a tiempo o sea que el estado pone gentes profesionales para que administren el recurso hídrico y los ingresos del agricultor que contribuy y los cuales no lo hacen o sea que ellos más se dedican a cobrar el sueldo que lo que de poner orden poner autoridad en dicha organización entonces mi persona lo echa la culpa a la administración local de agua porque no cobró a tiempo la retribución económica el agricultor no debe no debe y nunca lo va a pagar esa deuda eso quiero aclararles acá los agricultores el agricultor no debe lo que debe la administración local de agua por no cumplir con su con su trabajo si agricultores nosotros mi persona y mi junta directiva mi persona lo encabeza esta lista número 3 me sigue el señor Jaime Pijuch que ha sido gobernador ha sido jefe de la comunidad nativa lo sigue el señor Aristides Zamora el señor Carlos Clavo y el señor Rubio de San Fernando y la señora Antonia Flores que vive en el sector de Soritor y el señor Segundo Ruiz que está en Atum Playa ellos son mis directivos que vamos a trabajar de mutuo acuerdo en bien de la organización y mucho más en bien de todo el valle del Alto Mayo no se olviden compañeros agricultores el domingo 12 marquemos el 3 y vamos a ver un cambio que lo vamos a demostrar nosotros porque lo vivimos en carne propia en la agricultura por muchos años muy pero muy motivador lo que Wilson acaba de mencionar por más de 25 años en el letargo y el retraso de la agricultura en este valle poderoso del Alto Mayo es realmente preocupante lo que él menciona y al mismo tiempo también dando algunas alternativas de solución la JUCAN imagínense 6500 usuarios que contribuye 55 soles por cada hectárea que se hace ¿no? y comparando por el monto total de hectáreas hay un buen ingreso por año que se hace a la JUCAN entonces esto es importante que se conozca y más adelante con los detalles las estadísticas realmente impresionante será pues darles oficialmente las cifras que se recaudan pero también en una conversación interna que tuvimos con Wilson Trigoso nos mencionaba que de todo lo que se capte a través de estos aportes un 50% o algo más de acuerdo a las reuniones que se haga se estarán retribuyendo en los canales en las compuertas en las casas comunales en sus equipos de sonido sus muebles sus sillas y de repente también servicios para que en las reuniones que se hacen los comites ellos estén pues haciendo un servicio que realmente merezca la pena en sus comisiones en sus comites o juntas de usuarios muy bien entonces este es el mensaje que nos deja la lista 3 y también nos decía que de ser el ganador también estarían apostando por la compra de un terreno propio para la Jucan agradecerte mi estimado Wilson Trigoso por estar presente aquí en este medio informativo y gracias amables televidentes y estimados agricultores usted ya tiene en mente los planes de trabajo revíselos chequéelos paso a paso y busque la mejor opción este 12 de septiembre está la gran oportunidad del cambio y el mejoramiento de nuestras instituciones que Dios lo bendiga muchas gracias 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 Gracias.